La investigación corresponde a una evaluación entre el estado ansioso basal de los pacientes previos a un tratamiento de cirugía o rehabilitación oral atendidos en la clínica Ernesto Silva, es decir, en la clínica de la Universidad del Desarrollo y Concepción durante el año 2018. Este estudio la verdad es que abre un poco la ventana para el conocimiento del uso de plantas medicinales que puedan ser usadas en vez del uso de fármacos que muchas veces pueden causar otros problemas como úlceras gástricas, como problemas de coagulación. La caléndula es una planta que pueden encontrar de norte a sur del país, es una planta que se puede encontrar en cualquier lado literalmente, en la calle, y la verdad es que esta planta se puede ocupar con agua hervida para simplemente esterilizar el agua y no tiene índices de toxicidad para poder curar estas afecciones. Nuestra investigación consiste principalmente en una patología que se da frecuentemente en Chile en la población principalmente adulta. Esta patología es causada por un hongo fúngico, en el fondo, que se da en pacientes que no poseen los conocimientos adecuados sobre higiene protésica. Lo que nosotros hicimos fue analizar cuál es la relación que tiene la confianza de la gente ante el emprendimiento versus distintas variables macroeconómicas que pueden tener distintos países. Estamos súper orgullosas de poder participar en esto porque uno siempre asocia la investigación a profesionales, entonces nosotros como estudiantes igual es bueno que tengamos este espacio para poder desarrollarnos en el ámbito de la investigación. La UD tiene como una área de investigación súper potente y estas distintas oportunidades nos dan, en el fondo, la oportunidad de poder potenciar las distintas investigaciones que se están haciendo y de poder complementar lo que la UD tiene como pilar fundamental, que es la interdisciplina, porque así tú puedes aprender de distintas áreas como psicología o distintas ciencias de la salud, que tal vez, en mi caso, que soy ingeniero comercial, son conocimientos de los cuales carezco un poco. Me parece súper interesante que tengan varias carreras la oportunidad de presentar estudios que se hacen a lo largo de todo el año los estudiantes de la U. Me parece bacán que le dé la oportunidad también de exponer, a nosotros también de saber otros temas y eso me parece buena iniciativa. Me parece algo bastante innovador, también me parece súper bueno para las personas a quienes nos interesa presentar nuestras tesis, nuestras investigaciones, ya que nos dan un lugar, una oportunidad para poder hacerlo. Este tipo de ferias, la verdad es que son muy atractivas en general para todas las personas como yo, que nos gusta mucho la investigación. Podemos ver otras temáticas de colegas del área o de otras carreras con distintas aristas que pueden, en el fondo, ayudar a uno mismo, de repente, a tomar las investigaciones desde otro punto de vista. Muchos avances, mucha innovación, me gusta mucho ver cómo mis compañeros de universidad hoy en día están investigando constantemente. Muchos avances, mucha innovación, me gusta mucho ver cómo mis compañeros de universidad hoy en día,